...en la revista Buenos Días, escuchábamos, veíamos a Miguel Ángel Hernández, ahora te incorporas y ya el doctor ha dicho, será una jornada larga, pero ¿qué ha estado pasando en estas primeras horas del domingo? Buenos días. Sí, Humberto, buenos días. Efectivamente, hemos tenido, bueno, una evolución desde el último pase que tuvimos acá desde el Instituto de Meteorología cerca de la tormenta tropical, Laura, que bueno, ha continuado durante la mañana de hoy azotando la isla del Español, es decir, la República Dominicana y Haití, sobre todo con lluvias que han llegado a ser muy fuertes, principalmente en las zonas montañosas de estos territorios. Y bueno, la situación vamos a verla más de cerca, podemos ver, bueno, la amplia circulación de esta tormenta tropical que se mantiene todavía con vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora, como veremos más adelante, y bueno, como sus áreas de lluvias más fuertes, en color gris, incluso acá podemos ver algunos tonos rosas, que son las lluvias más fuertes, han estado afectando sobre todo hasta ahora ya el sur de Haití. Su centro de circulación ya está moviéndose sobre territorio haitiano, que todavía observen cómo su amplia circulación permanece sobre gran parte de la República Dominicana. A las 9 de la mañana, la posición que teníamos de este sistema, podemos verla en esta imagen visible, una imagen que bueno, nos permite, como fue durante las primeras horas del día, con la salida del sol, ver los pequeños topes de nubes, como estos puntos son las áreas de lluvias más fuertes, que prácticamente se ven brotando del resto de la nubosidad, y que son estas zonas donde están ocurriendo los chubascos y las lluvias más fuertes. Estas lluvias van a continuar trasladándose, ya con este sistema, acercándose, como ya veremos, al oriente de Cuba durante el resto del día de hoy. A las 9 de la mañana, se encontraba en los 19.2 grados de latitud norte, los 72.4 grados de longitud oeste, y ya les decía que está en territorio haitiano, estaba a 70 kilómetros solamente al norte de Puerto Príncipe, la capital de Haití, y ya a unos 225 kilómetros al este, a subeste de Punta de Maicí, el extremo oriental del territorio cubano. Se mantiene con una tormenta tropical, con vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora, y su movimiento continúa siendo al oeste, noroeste, bastante rápido, a unos 30 kilómetros por hora. ¿Qué va a pasar, por supuesto, con esta tormenta tropical? Ya les decía que bueno, con la proximidad hacia zonas del territorio cubano, ya incluso durante esta mañana han ocurrido, aunque de manera dispersa, algunos chubascos asociados con la circulación más externa, varios cientos de kilómetros por delante del centro de circulación, que bueno, ya como te decía, se ubica sobre territorio haitiano. Y bueno, acá tenemos los modelos de pronóstico, que no han variado mucho desde el último contacto que tuvimos, se mantienen con un movimiento al oeste, noroeste, aproximándose a la región oriental de Cuba, con bastante, vamos a decir, coinciden bastante, en cuanto que las próximas 12 horas, es decir, ya hacia la tarde de hoy, ya se aproximará al extremo oriental de Cuba, donde pudiera tocar tierra quizás en algún punto de la costa sur, quizás ya hacia el extremo más oriental del oriente cubano, para transitar ya durante el día de hoy por esta región, y a partir de mañana por algunas zonas de la región central del país. Y esto es lo que refleja precisamente el cono de trayectorias. A partir de la posición inicial, tendremos que ya cerca de las 2 de la tarde, ya pudiera estar en un punto aproximado del paso de los vientos, es decir, ya las primeras horas de la tarde estaría saliendo a la zona del paso de los vientos, una zona donde tenemos agua con bastante temperatura, temperaturas por encima de los 30 grados, lo que puede permitir que a pesar de que este sistema ha estado interactuando con las zonas montañosas de la República Dominicana, aquí una zona que, bueno, es costumbre, que provoque un debilitamiento en los sistemas ciclónicos tropicales, bueno, pudiera ganar algo en intensidad cuando transite sobre esta área, ya que va nuevamente a tener parte de su circulación sobre aguas bien calientes del Caribe, acá sobre el paso de los vientos, y ya en horas de esta tarde pudiera, bueno, ya aproximarse a la región oriental del país. Esto, vamos, estamos hablando del centro de circulación que ya estaría durante la noche y la próxima madrugada del lunes ya en algún punto sobre la región central del territorio cubano. Y les decía que, bueno, hablábamos del centro de circulación, porque los efectos, bueno, no siempre están ligados específicamente a este punto. Vamos a hablar de los efectos que podemos esperar. Primeramente, las precipitaciones fuertes que ocurrirán en zonas de la región oriental, sobre todo en localidades montañosas donde pueden llegar a ser fuertes e intensas. Esas precipitaciones ya se van a incrementar durante el día de hoy con la proximidad del aura hacia el oriente cubano, lo que puede incluso provocar que, aunque no se sientan el efecto de los vientos de este sistema, ya que los vientos más fuertes están hacia el cuadrante derecho, pudiera ya empezar a registrarse algunas lluvias que, bueno, irán incrementando su intensidad a medida que este sistema se acerque y, bueno, las áreas de lluvia más fuertes ya estén sobre el territorio cubano. El otro elemento, bueno, es el viento. Estamos hablando de una tormenta tropical, no es un sistema muy intenso, pero vamos a tener vientos entre los 60 y 75 kilómetros por hora. Estamos hablando de vientos máximos sostenidos. Ya pueden ocurrir rachas que sean aproximadamente 1, 2, 1.5 veces esta fuerza de viento. Es decir, pueden haber rachas perfectamente que pueden superar los 100 kilómetros por hora. Esto es importante porque la llegada de estos vientos, ya vamos a decir que limita el tiempo de preparación que tenemos frente a un fenómeno, ya que estamos hablando de vientos que comienzan a ser peligrosos, sobre todo cuando se están realizando labores de limpieza, retirada de escombros, de elementos que están en las azoteas que debemos evitar ya hacerlo cuando ya tengamos el azote de estos vientos porque pueden ocurrir, como ha ocurrido en otras ocasiones, algunos accidentes. El otro elemento que va a ocurrir va a ser también la fuerza del mar, que, bueno, va a responder a la cercanía de los vientos de este sistema. Vamos a tener fuertes marejadas en el litoral norte de las provincias, desde Guantánamo y hasta Camagüey van a ocurrir inundaciones costeras de ligeras a moderadas en las zonas bajas de estos territorios, en zonas de la costa norte, y porque también vamos a tener fuertes marejadas en la zona desde Punta Maicía hasta Cabo Cruz, en el litoral sur de la región oriental del país, donde van a ser algo más ligeras estas inundaciones costeras, en ambos casos por la penetración del mar dada a la altura de las olas. Así que, bueno, los efectos de este sistema ya comenzarán a sentirse durante el día de hoy con su proximidad hacia zonas de la región oriental, principalmente, y durante la primera parte del día, las lluvias que se irán incrementando paulatinamente, y luego ya tendremos el efecto de los vientos. En el caso del mar ya se comienzan a generar marejadas en algunas zonas de la costa norte de las provincias orientales del país. Vamos a tener un contacto un poco más adelante, ya durante el noticiero del mediodía. Ahora, bueno, cualquier pregunta que tengas al respecto, mientras tanto continuamos aquí en el Centro Nacional de Pronóstico. Me llama la atención algo. Anoche el doctor José Rubiera hablaba de la posibilidad de que las montañas de la española, estamos hablando de República Dominicana, Haití, debilitaran de alguna manera la tormenta, pero apenas 77 kilómetros tiene el paso de los vientos, o sea, este espacio de mar que separa Haití de Punta de Maicí. ¿Existen, Elier, condiciones ahí tan favorables para que en un espacio geográfico tan pequeño esta tormenta tropical pueda fortalecerse y llegar, digamos, con vientos superiores, que baje aún más la presión, lo que sabemos contribuye a que se fortalezca de alguna manera? Repito, son apenas 77 kilómetros. Sí, Humberto. Realmente la interacción con las zonas montañosas de la República Dominicana de Haití, aunque ha provocado un debilitamiento, es decir, una ligera desorganización del sistema, se encuentra bastante bien definido, aunque su centro de circulación en superficie, que es el que se sigue sobre el cono de trayectoria, está algo más desplazado. Esto indica que el sistema no está del todo organizado y es lo que, bueno, ha limitado que haya ganado en intensidad, es decir, que se haya mantenido con 75 kilómetros por hora con una tormenta tropical, a pesar de que, bueno, está interactuando. Ya cuando empiece a cesar estas condiciones, vamos a decir, poco favorables para su desarrollo y se encuentre sobre aguas cálidas, aunque como tú dices es un espacio bastante pequeño, bueno, va a permitir que quizás gane algo más en intensidad, un ligero fortalecimiento, ya que, bueno, van a ir, van por un lado cesando las condiciones desfavorables y por otro lado van a tener, aunque en cierta medida, condiciones algo más favorables para que se desarrolle el resto del ambiente alrededor de este sistema, continúa siendo muy favorable, se ve prácticamente en todo el área cómo tiene una amplia circulación y cómo su salida, como se le dice meteorológicamente, es decir, los nublados altos provenientes de las tormentas, bueno, se desarrollan prácticamente a todo lo largo, así alrededor de este sistema, algo que, bueno, indica, vamos a decir que goza de bastante buena salud, a pesar de que, bueno, está interactuando con una zona bastante hostil para cualquier ciclón tropical. Decías también, Elir, que los vientos más fuertes están en el cuadrante derecho, eso lo hemos escuchado en otras oportunidades, en la ocurrencia de huracanes, de tormentas tropicales. Pensaba en este cono de trayectoria de inclinarse un poco más al sur, ese cuadrante derecho pudiera estar en un punto del oriente cubano, del nororiente cubano. En tanto, si se inclina un poco más al norte, ese cuadrante derecho quedaría realmente en el mar, de manera que esta sería la trayectoria más favorable para nosotros. ¿Qué consideran ustedes al respecto? Teniendo en cuenta que este cono, decía también ayer el doctor, pudiera moverse, pero es un espacio donde, si se inclina más al sur, ese cuadrante derecho sí estaría, ciertamente, tal vez en el norte del oriente cubano, pienso Guantánamo, Holguín, Las Tunas, Camagüey, y cuando uno observa, prácticamente está peinando todo el país, en el caso de estar un poco más al sur, Elier. Sí, por la trayectoria que va a tener este sistema, prácticamente, bueno, va a afectar, si no la totalidad de una gran parte de la chipela cubana. Una trayectoria más hacia el sur, dentro, incluso dentro del cono de probabilidades, por supuesto, traería los vientos con fuerza de tormenta tropical, que no solamente son algo más fuerte en el cuadrante este, sino es donde se extienden algo más, vamos a decir, alejados del centro del sistema, aproximadamente, más de 100 kilómetros, lo que va a provocar que, bueno, estos vientos estén, no solamente afecten mayor parte del territorio nacional, sino, a pesar de que se mueve bastante rápido, estos puedan estar, durante más tiempo, influyendo sobre el oriente cubano. Una trayectoria más hacia el norte, por supuesto, haría que ya esta zona de vientos más fuertes quedara algo más hacia el mar, o afectara, vamos a decir, la porción más hacia el norte, y, bueno, permitiría que quizás fuera menor la afectación. Sí hay que reiterar que, por supuesto, siempre uno se concentra en los vientos, en qué ocurrirá, pero las lluvias sí deben afectar todo el territorio nacional, ya que, bueno, están bastante definidas alrededor de este sistema, que se ha organizado bastante, bueno, en los últimos días, de una depresión tropical, ahora la tormenta tropical, Laura. Puede hacerte una pregunta que quizás, para ustedes, meteorólogos, especialistas, Elier, pueda ser muy elemental la respuesta, pero tal vez muchas personas que no somos especialistas ahora la hacemos. Y vuelvo al cono, ¿en ninguna variante dejaría de afectar a Cuba en este momento, Laura? ¿En ninguna variante? No, dada la cercanía que tiene sobre nuestro país, y que, bueno, no estamos hablando solamente del centro, siempre el cono refleja, vamos a decir, el centro de circulación del sistema, pero de ninguna manera el territorio cubano dejaría de ser afectado de manera directa ni indirecta por la circulación de la tormenta tropical, Laura, ya que incluso si se hubiera debilitado notablemente durante su paso por la República Dominicana de Haití, las áreas de lluvia fuerte, bueno, continuarían incidiendo sobre el territorio cubano, y que, bueno, hasta ahora no parece, por la situación que tendremos en cuanto a su trayectoria, que vaya a variar mucho, puede tener oscilaciones, bueno, como se ha visto, algo más hacia el norte, pudiera ser algo más hacia el sur, pero de cualquier manera, aunque es un centro de circulación, incluso no tocara el territorio cubano, vamos a tener influencia de los vientos con fuerza de tormenta tropical por encima de 60 kilómetros por hora sostenidos, y vamos a tener también, sobre todo, el efecto de la lluvia. Además que, por supuesto, y esto puede variar también un poco con el tránsito de este sistema, también vamos a tener el efecto de las inundaciones costeras, que, bueno, ya van a estar ocurriendo, sobre todo en el litoral norte de la región oriental. Antes de concluir este contacto, y te aprovecho al máximo, sé que el tiempo es bien limitado para ustedes, pudiéramos hacer, ya ustedes lo han dicho, pero quisiera precisar un cálculo aproximado de estos impactos, comenzando por Maicí, estoy pensando en este extremo oriental de Cuba, estoy pensando ya en Baracoa, en la zona más al este de la provincia de Holguín, ¿cuándo pueden comenzar a sentirse estos impactos de los cuales ya tú hablabas? Y quisiera comenzar de Maicí y buscando el oeste del país. Bueno, por supuesto, la zona de Cuba que más pronto debe sentir los efectos debe ser el extremo oriental, Punta de Maicí. Pero, ¿qué ocurre? En el caso de la lluvia, esta puede llegar a formarse en algunas bandas, que se conoce como bandas espirales o bandas precursoras, que van bien por delante de la circulación del sistema, que han estado dando, aunque de manera aislada, alguna lluvia ya durante las últimas horas en la región oriental, sobre todo en Guín, Guantánamo, también hacia el norte de Santiago de Cuba. Esta lluvia, sí, prácticamente ya desde el resto del día de hoy, ya durante la mañana puede comenzar de manera intermitente, ya luego irse incrementando tanto en intensidad como en persistencia para la porción oriental. Esto, por supuesto, comenzando por Punta de Maicí, y aunque, como la lluvia se forma también en estas bandas que te comentaba, puede empezar a ocurrir incluso en territorios que estén un poco más alejados. Aunque, por supuesto, de manera más intermitente, aislada, podemos decir que ocasional. Y en el caso de los vientos, bueno, ya con la salida, durante la tarde de hoy, al paso de los vientos, del centro de circulación, ya pueden comenzar, ya desde esta tarde, a sentirse, sobre todo en el extremo oriental, vientos que irán incrementando poco a poco su fuerza. Porque estamos hablando de los vientos con fuerza de tormenta tropical, por encima de 60 kilómetros, pero ya pueden comenzar a sentirse vientos por encima de los 45, 50 kilómetros por hora sostenidos, ya prácticamente desde la tarde de hoy. Estamos hablando de las próximas horas en el extremo oriental del país. Y, por supuesto, esto va a irse trasladando poco a poco, ya en la tarde y en horas de la noche, con la cercanía ya del centro de circulación, incrementando su fuerza, en dependencia, también, de qué oscilación pueda tener hacia el norte o hacia el sur de la trayectoria que tenemos, por lo menos, pronosticada hasta este momento. Estamos hablando de vientos. Tú comentabas, Elier, 75 kilómetros por hora, rachas que pueden ser superiores, perfectamente superar los 100 kilómetros por hora. Aún cuando el impacto se produzca con tierra en el oriente del país, ¿están pensando ustedes en una posible interacción por la nación de su centro, Elier, que pueda convertirse en huracán? 120 kilómetros, rectificame, es cuando llega a ser huracán. ¿Pudiera convertirse en huracán de tener impacto con la región oriental de Cuba? Mira, el sistema, bueno, los vientos con fuerza de huracán ya comienzan a partir de casi 120 kilómetros por hora se toma como referencia, porque realmente son a partir de los 117 kilómetros por hora, pero, bueno, es una diferencia, vamos a decir, muy pequeña a la hora de lo que estamos tratando. Sin embargo, bueno, se habla de que pueda ganar algo de intensidad, sin embargo, no debe ser un cambio muy brusco, ya que, bueno, como tú comentabas, realmente es poco el espacio que va a tener entre la interacción que está todavía teniendo con la República Dominicana y Haití, la que está limitando que este sistema se desarrolle, a pesar de que está mejor organizado, y la que va a tener a partir de que ya comience su circulación a estar influyendo sobre el territorio cubano. ¿Qué ocurre? Que aunque el oriente de Cuba, por supuesto, tiene montañas no tan altas, es también una masa de tierra que va a limitar en parte su desarrollo. Y, bueno, como esta ventana, vamos a decir, favorable para su desarrollo va a ser tan pequeña, no es tan probable de que, por supuesto, pueda alcanzar la categoría de huracán, que se mantenga todavía como tormenta tropical, quizás incremente ligeramente la fuerza de los vientos. Eso también va a depender de qué tanto el centro de circulación se mantenga sobre aguas del Caribe, es decir, más hacia el sur de Cuba, aunque ya, vamos a decir, entre lo más rápido posible, la trayectoria que sea más inmediata hacia el territorio cubano, lo que hará que, bueno, ya empiece a interactuar con la zona oriental del país y esto también, bueno, limite en algo el desarrollo que pueda tener esta tormenta tropical Laura. Agrego una pregunta, decía dos, agrego una y es la última, Elier. ¿Qué debe preocuparnos ahora de Marcos? Que seguimos viendo a Marcos acá en el extremo occidental de Cuba. Se aleja, pero preocupados por Laura, ¿debemos centrarnos en Marcos en algo en este minuto o ya puede ser historia? Bueno, realmente, Marcos, a pesar de que sí se va a convertir huracán y va a ser, vamos a decir, que un sistema bastante fuerte, va a afectar el sur de los Estados Unidos, pero bueno, como ven, ya se está alejando del territorio cubano. Sin embargo, normalmente, bueno, ocurre que la circulación de estos sistemas, a pesar de que sean sistemas débiles, tiene vientos del sur que, bueno, atraen bastante humedad y como puedes ver, hay algunas áreas de lluvias fuertes que aunque no están sobre el territorio cubano, están sobre el canal de Yucatán, pueden influir y mantendrán hoy alguna probabilidad de lluvias que, bueno, pueden llegar a ser numerosas en la parte occidental de la Chipiela, pero bueno, sobre todo, el efecto de los vientos que va a ser el más negativo de este sistema ya no influye, por supuesto, sobre el territorio cubano. No levantar la guardia, por supuesto, ante alguna lluvia fuerte, pero ya la probabilidad va a ir disminuyendo paulatinamente ya cuando este sistema se vaya alejando aún más ya sobre el Golfo de México, aunque incluso puede ganar todavía más en intensidad como está pronosticado. Bien, creo que la información ha sido amplia. Pasan las 10 de la mañana, después de la 1, noticiero, emisión del mediodía del noticiero de la televisión cubana en esta jornada de domingo. Vamos a regresar con ustedes. Sé que van a tener tres horas de intenso trabajo para actualizarnos y ojalá de todas las opciones que tiene Laura, la que menos nos afecte sea la que la naturaleza y las condiciones del tiempo determinen, en definitiva. Gracias, Elier. Recapitulo algunas de las ideas esenciales. 70 kilómetros del norte de Laura de Puerto Príncipe, capital de Haití. En esta posición se encuentra al este suroeste, al este sureste, este sureste, 225 kilómetros al este sureste de Punta Maicí, extremo oriental de nuestro país. Los vientos en este momento, 75 kilómetros por hora, los vientos más fuertes lo aclaraban el cuadrante derecho, aunque de cualquier manera pueden encontrarse en diferentes posiciones de este centro. Impactos esperados de Laura, comenzando por el oriente del país. Precipitaciones fuertes, sobre todo en zonas montañosas, se incrementarán gradualmente en la medida que vaya avanzando mediodía, tarde, noche de esta jornada de domingo. Los vientos, entre 60 y 75 kilómetros por hora, pueden superar perfectamente, reitero, los 100 kilómetros por hora. Fuertes marejadas en el litoral norte, desde Guantánamo hasta Camagüey, marejadas también, costa sur oriental, desde Cabo Cruz hasta Punta de Maicí. Estos son los principales impactos esperados para las próximas horas. Yo le reitero que tenemos un despliegue informativo que tiene la vista, sobre todo, en el extremo oriental de nuestro país. Un equipo de prensa se encuentra en Punta de Maicí, muy cerca del Faro. Allí vamos a establecer contacto con ellos. Miguel Reyes Mendoza se encuentra allí, del equipo de Sol Visión. También, atención, Baracoa, equipo de Primada Visión. Estaremos con ustedes. Lamentablemente, una zona de un fuerte impacto, el malecón de Baracoa y toda esta zona costera. Estoy pensando en los ríos, numerosos ríos que rápidamente reciben el impacto cuando comienza a llover en estas zonas de las montañas de ...